Enhorabuena Ruimán, menuda cicloturista esta que habéis organizado por tercera edición, ¿no? Sí, bueno, nosotros la verdad que nunca esperamos cuando nos involucramos en este evento, nunca esperamos que llegáramos a lo que hemos llegado ahora, casi 300 participantes y bueno, es una locura. Ayer ya fue en la entrega de dorsales, nos vimos sobrepasados por la cantidad de gente que había. Hoy nos ha montado un pelotón impresionante con coches de apoyo, la verdad que la Guardia Civil está haciendo una buena labor. El día es espectacular para la práctica de este deporte y nada, rezar para que todo siga saliendo como hasta ahora, que todo sea perfecto y disfrutar de otro día de la bicicleta. ¿Qué crees que es lo que está trayendo a la gente, a 300 ciclistas aquí a La Gomera? Porque esto de llano no tiene nada, es un terreno complicado. Pues no lo sé, debe ser que nosotros, los que nos gusta este deporte de la bicicleta, estamos todos un poco locos y nos gusta sufrir más de la cuenta, porque la verdad que es un poquito duro, lo comentaba ahora con mi compañero, que aquí acabamos de empezar esta mañana a nivel cero, a nivel de mar y ahora mismo estamos aquí a casi 1.400 metros, de 24 kilómetros, hay mucha gente que llegaba aquí ya deseando llegar a la bajada, pero no sé, supongo que nos gusta sufrir y que nos gusta venir a esto. También es que nos tratáis muy bien, eso te lo digo yo, como ciclista que he participado en las dos ediciones anteriores y en esta, aunque sin la bici, y los paisajes, ¿no? El terreno es que se presta mucho a eso, aunque sea duro es precioso. Hoy las vistas, hoy el tiempo nos está respetando, podemos ver ahora por la zona que nos falta, podemos ver Chipude, la fortaleza, nos deja ver la palma, nos deja ver el hierro y luego cuando ya demos la vuelta por la vertiente norte, nos deja ver toda la isla de Tenerife, las vistas son espectaculares y bueno, nosotros intentamos tratar a la gente como nos tratan a nosotros cuando salimos de aquí, lo mejor posible. ¿Qué le podemos decir a los que se lo están perdiendo y no han podido venir o no han querido venir? Pues que se apunten para 2017, es lo que les podemos decir. Pues lo dicho, enhorabuena por esta cicloturista Isla de la Gomera, por esta tercera edición y a seguir así y nos vemos en 2017. Muchas gracias a ustedes por seguirme.